Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 19 de julio del 2007, muere el escritor y dibujante argentino Roberto Fontana Rosa. El escritor y humorista argentino Roberto Fontana Rosa murió el 19 de julio del 2007, a los 62 años, luego de padecer una enfermedad que lo hizo perder su movilidad y lo obligó en los últimos años a usar una silla de rueda. Falleció en el sanatorio Centro de Rosario, donde fue trasladado desde su domicilio por una insuficiencia respiratoria. El creador de personajes como Inodoro Pereira y Bolche, el Aceitoso. En el 2003, el rosarino, creador de personajes de historietas memorables como Inodoro Pereira y Bolche, el Aceitoso, se enteró que padecía de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurológica que la haría perder paulatinamente su movilidad. Poco tiempo después, Año anunció que dejaría de dibujar. Fontana Rosa nació el 26 de noviembre de 1944. Fanático del fútbol, unió esa pasión con la literatura y el humor gráfico. Colaboró con numerosas revistas y publicaciones. Publicó numerosos libros de cuentos, entre ellos Los Festejados, El Mundo ha Vivido Equivocado, La Mesa de los Galanes y No sé si he sido claro. Durante su larga trayectoria, Fontana Rosa consiguió varios premios y homenajes. El 26 de abril de 2006, el Senado de la Nación Argentina le entregó la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento por su labor y aportes a la cultura argentina. Esto fue un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos.